Bienvenidos un día más a la Semana del Amor. Bueno, el último día de la Semana del Amor en la cual os cuento una historia de amor o no, los siete días antes de San Valentín o no, esa era la intención. Pero bueno, no vamos a hablar sobre el tema de que ya estamos a... Estoy grabando esto el 26 de febrero, así que metas a ver tú cuándo lo voy a subir. Pero con la historia que os traigo hoy, pocos podéis quejar porque viene cargadita. Hablamos de un matrimonio de la realeza. Un matrimonio bastante romántico y un matrimonio bastante horny también. Ellos son Queen Victoria and Prince Albert, la reina de Victoria del principio Alberto. Y antes de que paséis de vídeo porque pensáis que la monarquía es aburrida, amiga, primero de todo, ¿has oído hablar de los borbones? Segundo, espérate porque lo que había entre Victoria y Alberto era pasión. Y también, antes de que me digáis, Blanca, ¿qué coño llevas puesto? Ya veréis que tiene mucho sentido porque aparte de tener una mancha que acabo de ver, también muestro las dos facetas de la reina Victoria. Por una parte, una mujer pues muy enamorada del amor y por otra parte, una mujer que estuvo gran parte de su vida vestida de negro porque vivió el luto muy sentido. Y pequeño paréntesis, he sacado un libro, lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, lleno de salseos artísticos y ya está en preventa. Eso quiere decir que os lo pilláis ahora y os llegará nada más se publique. Lo podréis encontrar en la web de Penguin, en Amazon, en FNAC, en la Casa del Libro, en Abacus, en el caso de Ser de Cataluña. Y si sois de Latinoamérica y no lo encontráis por ninguna parte, me han comentado que la web de Buscalibre os puede facilitar mucho las cosas. Aún así, os dejo todas estas cosas en la descripción. Y antes de comenzar, comentaros que haré un vídeo mucho más extenso sobre todo el proceso, todo lo que podéis encontrar dentro del libro, etc. Con lo cual, si tenéis alguna pregunta que queréis que responda, no dudéis en dejarlo en los comentarios e intentaré llegar a todo. Ahora sí, empezamos esta historia de amor. En el 1836, Victoria hereda el trono inglés. Además, también ella está celebrando su 17º cumpleaños cuando conoció a Alberto, que también era su primo, ya que el padre de él y la madre de ella eran hermanos. Pero vamos a hacernos un poco de autogaslighting para correr un tupido velo sobre esta cuestión y así poder disfrutar verdaderamente de esta historia de amor. ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? De acuerdo. Además, también nacieron con tres meses de diferencia, cosa que guay, porque vale que son primos, pero como mínimo uno de ellos no es un saltacunas. Y además, curiosamente, tuvieron la misma comadrona, Madame Seabold, que fue quien asistió a los dos partos. Cuando se conocieron, ella tuvo un flechazo. Lo describió de esta forma. Alberto es extremadamente atractivo. Su pelo es casi del mismo color que el mío. Sus ojos son grandes y azules. Tiene una hermosa nariz y una boca muy dulce con magníficos dientes. Pero lo fascinante de su semblante es su expresión, que es lo más encantador. ¡Qué cuqui! Y en una carta a su tío Leopoldo, que es justamente la persona que los shippeaba y quien los juntó, escribió. Gracias por la perspectiva de gran felicidad que has contribuido a darme a la persona del querido Alberto. Posee todas las cualidades que podría desear para hacerme absolutamente feliz. En resumen, nuestra amiga Vicky estaba putopillada. Tanto, 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 tanto que fue ella quien le propuso matrimonio a él. A ver, realmente esto no era porque estuviese súper pillada, sino por un tema de protocolo. Ya que ella ya había sido coronada reina. Con lo cual, por cosas de estas, de protocolo, normas y movidas de estas, nadie le podía pedir matrimonio a un monarca. Pero aún así, me parece súper interesante porque estamos en un momento en el cual los roles de género tradicionales están más delimitados que nunca y tienen muchísima importancia. Ese día de la propuesta de mano, la reina Victoria hizo journaling y nos dijo Le dije que creía que debía ser consciente de por qué deseaba que viniera aquí. Y que me haría demasiado feliz si consintiera en lo que yo deseaba, casarse conmigo. Nos abrazamos una y otra vez. Y fue tan amable, tan cariñoso. Oh, sentí que fui y soy amada por un ángel como Alberto. Amiga, es que estás pilladísima. Pero claro, os preguntaréis, ¿qué sentía Alberto? Porque claro, ya vemos que Vicky a full con él. ¿Pero Alberto? Pues la verdad es que casi siempre vamos a ver el POV de esta relación desde los ojos de Victoria. Esto va a ser así porque Vicky tenía un diario donde escribía los detalles más íntimos de su relación con Alberto y de su matrimonio. Con lo cual, casi toda la información que tenemos sobre este tema lo tenemos de primera mano y de estos escritos de la mismísima reina. Pero os diré que parece que él también sentía atracción por ella. Ya que también se comenta que el flechazo que sintió Victoria también lo sintió Alberto. Y él también se enamoró casi de forma instantánea. Me estoy poniendo tontísima, ¿eh? De hecho, después de la pedida de matrimonio, Alberto se tuvo que ir unos días a Alemania y le escribió a ella diciendo Necesito decirte que desde que me fui todos mis pensamientos han estado contigo en Windsor. Y que tu imagen llena toda mi alma. Después tenemos a tíos respondiéndote las historias solo con fueguitos. O sea, por favor, tomate apuntes de Alberto. Estoy muy enfadada. Ni siquiera en mis sueños imaginé que encontraría tanto amor en la Tierra. Madre mía, vaya par de agaporris. También hay que decir que estamos en pleno auge del romanticismo y cómo les gustaba a ellos la intensidad, el dramatismo, las filigranas y la fantasía. Se casaron con 20 añitos en el 1840, el 10 de febrero. Es decir, fue su aniversario hace nada. Y hablemos de su vestido de novia porque tiene tela y cambió la historia de la moda anuncial para siempre. ¿Sabías que por ella hoy en día llevamos un vestido blanco al casarnos? Ella, que era influencer victoriana. Os cuento un poquito. Se casó con un vestido con un corpiño bastante estrecho y una falda con mucho volumen. Una silueta bastante similar a los vestidos de novia actuales. Hecho de seda y encaje blanco, cosa que era muy poco convencional. La gran revolución del vestido de bodas de la reina Victoria era el uso de llevar blanco. Algo que hoy en día lo vemos súper lógico, pero que en su momento no lo era tanto. Y diréis, ¿entonces qué llevaban al casarse las mujeres? Que las novias llevaban o vestidos de colores que pudiesen aprovechar en otro momento y un vestido blanco no se puede aprovechar en otro momento porque cuesta mucho de limpiar. O si no, lucían el mejor vestido que tuviesen y chimpum. Pero con ese vestido, Victoria consiguió simbolizar riqueza, por lo que os comento, que cuesta mucho de limpiar. Porque una de dos, o tienes contratado a alguien que te lave el vestido y estás pagando a esa persona o estás estrenando vestido cada vez que usas un vestido blanco. Además, también ese vestido blanco representaba la pureza, cosa que era muy importante en la era victoriana y conseguía destacar en su propia boda por encima de la multitud, que no era poca. Y esto también chocaba bastante con las tradiciones nonciales de la monarquía de la época. Estaban más acostumbrados a una boda más íntima y más pequeñita y en cambio nuestra amiga Victoria dijo ¿Aquí? ¿Aquí bodorrio? A partir de la era victoriana este vestido blanco empezó a simbolizar el tema de la virginidad y que una mujer llegaba pura al matrimonio. Por ejemplo, en el 1849, es decir, nueve años después de la boda de la reina Victoria, una revista inglese ha dejado la costumbre ha dictaminado desde la más remota antigüedad bueno, esto es una licencia artística porque se lo ha inventado un poco pero bueno, que el blanco en las bodas es el tono más apropiado sea cual sea el material. Es un emblema de la pureza y la inocencia de la muchacha y del corazón inmaculado que ahora cede al elegido. Ideas muy victorianas, como veis. Aún así, siguiendo la tradición que os he mencionado antes de llevar el vestido en otras ocasiones después de la boda, la reina Victoria también aprovechó su luquito de novia para retratos, bautizos o la boda de su propio hijo. La verdad es que aunque le tengamos un cariño a nuestra amiga Victoria he de decir que no era la mejor suegra del mundo. Por ejemplo, se puso en medio del retrato entre su hijo y su esposa ahí tan pancha, tan estoica, tan sublime, pero bueno, ese ya es un tema para otro vídeo. Victoria también inició la tradición de que solo la novia debía llevar blanco en la boda, una norma que como veis ni ella misma siguió porque como he dicho vistió de blanco en la boda de su hijo, pero bueno. Solicito que en su boda nadie más llevase el color blanco menos ella y sus damas de honor. Algo muy similar a lo que hizo Kate Middleton con su hermana, que era dama de honor y llevaba un vestido blanco puro. Y aunque lo de que las damas de honor llevan blanco ya no es tan común, lo de que la novia sí que sea la única que lleva este color es algo que en la actualidad se sigue haciendo y es una de las normas más básicas de ir a una boda. He de decir que aunque mucha gente diga visionaria, pionera, tampoco fue la primera en llevar un vestido blanco al casarse. De hecho, María Primera de Tudor llevó un vestido blanco cuando se casó en el siglo XVI. Pero sí que es cierto que fue Vicky quien lo popularizó. Y la primera novia que usó blanco en la boda como mínimo en Occidente y como mínimo que tengamos fuentes fue la princesa Filipa cuando se casó con el rey Eric de Pomerania. Sí, sí, como el perro de las yayas. Llevó un vestido túnica blanco forrado con piel de armiño blanco y ardilla. Veo muchísimas similitudes entre el vestido de la reina Victoria y el vestido de boda de la princesa Diana. Ya que si lo pensáis, la moda victoriana y la moda de los 80 son muy parecidas. Se busca pomposidad, se usa mucha cantidad de tela, volúmenes, especialmente en las mangas, gran amplitud en las faldas y sobre todo tienen una cosa en común que es que parece que la persona se esté ahogando en la tela. En el caso de Diana tenía la cola más larga que jamás había tenido un vestido real, ocho metracos de cola. Este exceso de tela en la era victoriana también era algo muy común porque hay una revolución industrial que hay que fomentar. Y que se ponen de moda vestidos con mucha tela. De hecho, en el caso de la reina Victoria el encaje que usó era encaje inglés en vez de otras zonas de Europa como España, Venecia, etcétera, justamente para promocionar el trabajo manual inglés y el kilómetro cero. Isabel II, Kate Middleton y Meghan Markle también hicieron una referencia y un pequeño guiño al vestido de boda de la reina Victoria añadiendo a su ramo de flores un mirto. Una planta que la reina Victoria cultivaba desde que la abuela de Alberto le regaló un tallo. Es muy bonito eso. Y que cuando se casó su hija pusieron como una florecilla en su ramo y a partir de ese momento se creó como esa tradición de que todas las mujeres de la familia real al casarse debían añadir un mirto a su ramo de flores pero un mirto del jardín de la reina Victoria. Además, no sé si os habéis fijado pero en las fotos de boda la reina Victoria lleva como una coronita de flores. Algunas de estas son flores de naranjo. Este tiene un simbolismo precioso y que realmente muestran el amor que sentían en uno por el otro. Cuando ella le pidió matrimonio a él él encargó un broche para ella con flores de naranjo. Una flor que simboliza el amor real en un momento en el cual los matrimonios por amor especialmente en la monarquía brillaban por su ausencia ya que todos o prácticamente todos eran por conveniencia. Que no digo que este no lo fuera simplemente digo que realmente se querían bastante. Así que como guiño a esto la reina Victoria colocó algunas flores de naranjo en su corona de boda. Además también otro dato curioso es que también perfumaba sus corpiños con ese olor que era el favorito de la pareja porque como he dicho representaban el amor que sentían en uno por el otro. Tras la boda se hizo un retrato con su vestidito y con su looking de novia para regalárselo al príncipe Alberto. Y no sé si fue por ese retrato o por qué pero se ve que la noche de bodas fue muy pasional. Victoria escribió en su diario Nunca, nunca pensé que pasaría una noche así. Me abrazó y nos besamos una y otra vez. Su belleza, su ternura y sus momentos tiernos nunca podré estar lo suficientemente agradecida por este marido. Ser llamada con nombres de ternura que nunca antes había oído usar conmigo fue una dicha inimaginable. Este fue el mejor día de mi vida. Vamos, que estaba enamoradísima. Aunque tengo que decir que no la culpo porque según diferentes fuentes este hombre era muy amable, gentil, un muy buen atleta. Se le daban muy bien los deportes así que supongo que era bastante atlético. Tenía sensibilidad por el arte, nos encanta, y mostraba talento en cuanto a la música, el dibujo, la poesía, etc. ¿Os imagináis leer esta descripción en Tinder? Literalmente mi marido. No estaré yo piada por el príncipe Alberto y no la reina Victoria. Y a los dos meses de matrimonio la reina Victoria ya estaba embarazada y los tuvo ocho veces más. Además, todos sus hijos llegaron a la edad adulta, cosa que era todo un logro en aquel momento. He de decir que a ella le encantaba todo el proceso antes de quedarse embarazada, no sé si me entendéis. Que ahora hablaremos de su vida íntima. Pero lo que era el embarazo, el parto y cuidar de sus hijos lo odiaba. Se sentía como un animal de cría, como un conejo. Es curioso porque muchos escritos que explican todo esto lo hacen como con cierta negatividad, en plan de cómo osa la reina Victoria a no querer hijos y no querer estar pariendo de forma constante. Porque básicamente estos escritos son de un momento en el cual las mujeres éramos eso. Una máquina de hacer bebés y una máquina de estar en casa limpiando y cuidando a nuestro marido. Pero también es cierto que es que la reina Victoria lo pasó muy mal. Se dice que tuvo diferentes episodios de depresión postparto. Eso sí, siempre se ha dicho que el príncipe Alberto era muy buen padre, cosa que bueno, apreciamos mucho, ¿no? O sea, guay. Pero se usa para comparar y culpabilizar todavía más a Victoria por no querer ser madre. Eso sin tener en cuenta que las expectativas que se necesitan para ser buena madre son mucho más altas que para ser buen padre. Es decir, para ser buena madre has de llegar aquí y para ser etiquetado como buen padre has de llegar aquí. Y también hay gente que dice que el príncipe Alberto usaba estos embarazos como estrategia política. Estar embarazada y dar a luz realmente afectaba muchísimo a Victoria, tanto físicamente, psicológicamente, emocionalmente, etc. Y cuando ella no podía ocupar sus deberes de reina, ¿quién lo hacía? Pues Alberto, que podía ejercer como rey. No sé, esta teoría no me gusta mucho. No sé qué opináis vosotros. Yo realmente pienso que no fue esa su única razón por la cual dejó embarazada a Victoria. Yo creo que fue una mezcla de falta de anticonceptivos. Esta imagen, especialmente la era victoriana, de mujer como máquina de hacer bebés. O sea, yo solo pienso que esta pareja simplemente estaban putopillados el uno por el otro, que se traducía en pasión y encuentros en la alcoba y que uno más uno son dos, básicamente. Además, lo que digo, en esta época en la cual no tenían acceso a anticonceptivos tal y como la tenemos hoy en día, por suerte, aunque aún hace falta avanzar un montón, ya era medio normal tener tantos bebés. Unos años más tarde, Alberto fue nombrado príncipe consorte, pero el rollito consorte no le molaba mucho porque realmente no se traducía a tener ninguna responsabilidad. Es decir, la motomami era su mujer y punto. Pero poco a poco se fue haciendo su espacio y fue abogando por diferentes causas públicas como una reforma educativa, la evolución de la esclavitud, etc. Además, también es cierto que la reina Victoria y el príncipe Alberto solían trabajar bastante mano a mano. O sea, hacían co-working. Capel co-working. Y hay fuentes que dicen que si los sentaban separados en diferentes mesas, las movían para que los escritorios estuvieran juntos y así poder trabajar juntos. Pasando un poco hacia adelante, al cumplir 21 años de casados, ella dijo, muy pocos pueden decir conmigo que su marido, al cabo de 21 años, no solo está lleno de la amistad, la amabilidad y el afecto que conlleva un matrimonio verdaderamente feliz, sino del mismo tierno amor de los primeros días de nuestro matrimonio. A Shoshford. A ver, lógicamente se han encontrado cartas, escritos y fuentes en los cuales se ve que tenían ciertos rifirrafes, cosa que es normal. Lógicamente, tenían sus momentos, sus discusiones y sus diferencias. Para empezar, trabajaban juntos, vivían juntos, eran pareja, tenían nueve hijos. Claro, todo esto que he mencionado son cosas difíciles de gestionar. Él además, dicen que solía ser más racional, ella más emocional, nunca sabré si eso realmente era así o es una cosa, como he dicho, de la era victoriana y de las fuentes de la época. Porque hay que tener en cuenta que estamos en un momento de plena efervescencia de la histeria femenina y esta imagen de las mujeres como emocionales, histéricas, que no controlamos nuestros sentimientos, etc. Pero aún así, en el caso de ser cierto, tampoco lo veo como algo malo, es decir, se complementaban y punto. Y aunque no fue un matrimonio de ensueño, porque ninguno lo es, cuando lo comparas con otros de la historia, realmente parece una película de Hollywood. Ese mismo año, en el cual cumplían 21 años de casados, el príncipe Alberto fallece. En el diciembre del 1861, Vicky sintió una profunda tristeza, sentía que, como lo describe ella, el mundo se acababa para ella. Hizo luto y llevó negro durante 40 años de su vida que le quedaban, es decir, hasta su muerte. Y así fue como consiguió el apodo de la viuda de Windsor, de Windsor Widow. Las habitaciones o las salas de Albert se mantuvieron intactas después de su muerte, incluso solicitando que cambiasen las sábanas diariamente como si alguien hubiese dormido allí. Victoria hizo colgar un retrato del príncipe Alberto en el lado de la cama donde dormía él y dormía con un molde de yeso, yeso como cuando te haces un esguince y te ponen una escayola, de la mano de su esposo. Y como testimonio de su amor eterno, fue enterrada con esta mano y también con otras pertenencias de Alberto como sus antiguas batas. Ahora que su matrimonio de 21 años había acabado, habréis podido observar que realmente no hubo cuernos. Algo muy poco común en la época, especialmente cuando se habla de un matrimonio de conveniencia, especialmente si son los de la monarquía. Así que es algo de esta cari que parece indicarnos que lo que había entre estos dos era amor de verdad. Casi cada escrito, por no decir todos, del diario de Victoria mencionan a su Albert y él le mostraba su amor diseñando joyas o jardines que le inspirasen. Es decir, ella tenía el love language de las palabras y de decir cosas bonitas y él el love language de dar regalos o hacer actos de servicio. Pero cuando se juntaban parece que también había muchísimo contacto físico. Lo de los lenguajes del amor también es una cosa muy curiosa. No sé si nunca lo habéis escuchado, pero si os interesa podríamos hacer vídeo también. Aún así, como he dicho, cuando se juntaban había mucho contacto físico. Aunque veáis estos dos aquí, modositos, era victoriana, pureza, pudor, entre estos dos, en la intimidad de unido. Así que por eso, en honor a mi sección de TikTok en la cual os cuento los secretos de Alcoa, de la realeza y la vida íntima de diferentes personajes históricos, hoy nos metemos en la cama con Victoria y Alberto. Así que hablemos de su vida sexual. Para empezar, la sexualidad de Victoria ya era un punto de conversación desde que ella era pequeña. O sea, desde bebé prácticamente sentía como esa presión de no ser demasiado sexual. Y no porque fuera una chica salida o con interés por liarse con diferentes jóvenes, sino porque, atentos, le gustaba la comida picante. Sí, sí, a ver, estamos en la era victoriana, un momento en el cual se tapan hasta las patas del piano porque tenían formas fálicas, según esta gente. Yo tengo un piano aquí, no sé qué dice esto de mí, pero bueno. Así que en este momento de pudor, que una mujer comiese como un hombre, lógicamente significaba que también tendría el deseo sexual de un hombre. Lógicamente. Así que a los hombres se les reservaba chuletones, jabalíes recién cazados por ellos y un buen trozo de carne bien especiado y bien picante de aquellas especias que habían traído de su colonia en la India. Pero la dieta apropiada para una mujer de bien era pan y leche. Ni unas torrijas se podían hacer las muchachas. Dicho de otra manera, esta gente creía que si comías picante, tu vida íntima también era picante. No veo fallas en su lógica. Y se ve que, bueno, a la reina Victoria le gustaba comer bien, comer picante, entonces eso, lógicamente, según sus ideas, significaría que ella iría más caliente que la matricula de un cohete. Y sí quiere decir que su vida íntima con Albert era bastante picantona, pero como la de cualquier pareja enamorada en el caso de que les interese tener encuentros íntimos. También he de decir que muchos de los detalles que tenemos sobre esto son casi de primera mano, o sea, son de la mano de la reina Victoria que escribió en su diario y no escatimó en detalles. Era un poco como el 50 sombras de Grey victoriano. El escritor A.N. Wilson dice que Victoria es la primera mujer que escribió de su vida íntima de esta forma desde Saffo. Saffo de Lesbos, o sea, desde la Antigua Grecia. Es decir, ninguna mujer parece que ha escrito de forma tan... iba a decir explícita, pero es de forma tan natural desde el siglo IV a.C. y esto es el siglo XIX, o sea, hace un montón. Empezando por su noche de bodas, que aparte de ser tan espectacular, tan preciosa, tan romántica, tan bonita, tal y como os he contado antes, ella añadió a todo esto. No dormimos mucho, amiga. Ziqui. Ziqui. Y después describió la vida íntima con su marido como divertida barra entretenida, cosa que, pues me parece muy bien y me alegro por ella. También os comentó que vais a flipar, de hecho voy a darle dramatismo, yo, mocatriz. Mi querido Alberto llegó hoy en medio de una lluvia, lucía tan atractivo en sus calzones de cami, en sus calzones de cashmira blanca con nada debajo. ¿Es Wattpad o no es Wattpad esto? Es que flipas. Se dice también que en su casa de veraneo, en el caso de estar intimando en la cama y de querer cerrar la puerta sin ni siquiera levantarse, tenían como un botón instalado cerca de la cama que les cerraba la puerta asegurándoles intimidad. Además, la pareja tenía como hobby coleccionar arte erótico, que muchas veces se regalaban el uno al otro, como en el caso de Victoria que le regaló a Alberto un cuadro de varias mujeres desnudas que se iban a pegar un bañito, hecho por el artista Franz Schafer-Winterhalter, el mismo que le hizo el retrato al casarse y que también retrató a la emperatriz Sissi, también como regalo de cumpleaños le regaló un escandaloso retrato que es este, sí, no parece muy escandaloso, pero a ojos de la era victoriana esto era Playboy, apoyada en un cojín rojo, rojo pasión, con un escote bastante bajo para la época y con el pelo suelto, que las mujeres adultas y casadas no solían llevar el pelo suelto más allá de en la altimidad, o sea, esto era un escándalo. A Alberto se ve que le encantó. Él le encargó para ella una escultura de él mismo posando como un dios griego pibón y sabiendo que la mayoría de estas esculturas mitológicas, los personajes, iban desnudos, pues supongo que él debería estar en pelota picada, lo que no sé si se le vería el piercing o no. ¿Qué piercing? Yo os lo cuento. Este es uno de mis salseos históricos favoritos, aunque todavía está debatiendo un poco su veracidad histórica, se llama Príncipe Alberto. ¿Y por qué? Pues se ve que estos son rumores que solo nuestra amiga Vicky nos podría confirmar, pero bueno, está un poco ñoqui, así que como no hagamos una ouija, nunca podremos saber. Se ve que el Príncipe Alberto dicen que estaba muy bien dotado y para que no hiciera mucho bulto, mucha pertuberancia, mucho paquete, hablando en plata, se hizo un piercing. Joder, es que explicar este dato tiene tela. Se hizo un piercing en la punta y de este rumor, de este piercing, sale el nombre del piercing Príncipe Alberto. Yo me quiero morir. Como hemos dicho, a ella lo de estar embarazada, tener bebés, etcétera, no le molaba mucho. Y todo eso se lo comentó a su doctor que le dijo, bueno, pues si realmente odias todo esto, lo que has de hacer es reducir un poquito tu vida sexual. Y ella le respondió algo así como, bueno, prefiero arriesgarme. Y las malas lenguas de la época dicen que la reina Victoria respondió, ¿qué? ¿No más alegría en la cama? A ver, sí que es cierto que la única solución que le dio el doctor fue la abstinencia. No podía decirle que había otros métodos anticonceptivos, ya que, por ejemplo, según este documental, los condones se vendían, pero de forma ilegal. Ella no podía saber cómo no tener hijos y aún disfrutar de Albert. Ella le preguntó al Dr. Lowcock, ¿cómo puedo no tener hijos? Y le dijo abstinencia. No podía decirle que había otros métodos de no tener hijos. No podía decirle que los vendidos en las empresas de Londres eran condones. No había modo. Ella tenía que seguir tener hijos. La contracepción en la forma de condones había sido disponible por algún tiempo. Ellos se hicieron de la plaza, los debes en agua, se quedaron con un ribón que es bastante dulce. Y se conocían como arma. Y la razón por la que se conocían como arma es que estaban ahí para proteger a los hombres de una enfermedad venera. No eran principalmente sobre la contracepción. Por esa razón, los condones probablemente no eran usados por hombres respetables maridos. Así que sí, realmente existían, pero no para que las mujeres pudiesen evitarse todo el tema del embarazo y los efectos que tiene estar llevando una vida dentro, sino para proteger a los hombres de las ETS, a las mujeres que nos turzan. La reina Victoria también probó algunas drogas que seguro que os sorprenden. Para empezar, un chicle que era como un poco un relajante muscular. Bueno, más que nada porque contenía cocaína. Aparte de esto, también bebía una bebida bastante popular en la era victoriana llamada Vin Mariani, que mezclaba alcohol y coca, que vaya bomba de substancias. O sea, debería dejarte en el suelo yolerejihu. Y también, como sucede también en la actualidad, usaba la marihuana para los dolores menstruales. No la culpo. La reina Victoria era un poco yonki, sí, pero bueno. Quiero decir, si la medicina no aseguraba el bienestar de las mujeres, pues ella se tendría que buscar la vida de alguna forma, ¿no? También se pegaba un trancazo de cloroformo para poder parir tranquila, cosa que actuaba como anestesia y que ella lo describía como un placer sin medida. Esto era un escándalo porque estamos en la sociedad victoriana, una sociedad muy casta, muy religiosa, muy tradicional, así que se creía esta idea de que una mujer tenía que sufrir sí o sí los dolores del parto, era su deber. Podemos suponer que esta norma moral la impusieron unos hombres que jamás sufrirían el dolor del parto, así que, que os zurzan a todos. Aunque también hemos de decir que la medicina sigue siendo un poco así, o sea, por y para los hombres. Pero bueno, espero que vayamos avanzando. Dicho esto, si queréis leer su diario os lo dejo en la descripción porque hace poco hicieron público sus escritos. Estoy segura que editaron cosas, borraron otras, han modificado párrafos, etcétera, pero aún así es interesante. También os recomiendo este episodio del podcast Bitweaks the Sheets que justamente habla de esta dieta de la reina Victoria y cómo se relaciona a esta imagen de salida sexual que tenía. Y también tenéis la película que yo todavía no la he visto, así que algún día podríamos hacer un club de visión de película y ver todos juntos la película de la reina Victoria. Así que nada, nos vemos en Instagram donde nos ponemos al día, en TikTok donde suelo colgar vídeos de curiosidades históricas y salseo vintage de forma casi diaria, en mi podcast donde hablo de curiosidades y explico el porqué de diferentes cosas no te lo habías preguntado en exclusivo en Podimo y también, como os he dicho antes, en mi libro. Ahora sí, dejo de hacer spam. Adiós. Y adiós a la semana del amor. No lo había pensado. Bueno, muchas gracias por acompañarme. La verdad es que ha sido una experiencia muy guay. Aunque no he podido seguir el timeline y el horario que tenía, pero bueno, shit happens. Muchas gracias por tener la paciencia que habéis tenido y tengo vídeos muy guays planeados, así que estad atentos. Adiós.